Jairo Asensio, a veces tratado como un villano, pero no lo hace sentir bien el ser tratado como un villano. Pero la realidad de sus números, que él es un verdadero héroe, un verdadero héroe, caballo de Troya. Donde los números brillan por lo alto, allá en el firmamento de las estadísticas deportivas. Él es una realidad impactante en el Montículo. Su misión es como relevista hacer out. El récord de más salvados en la liga, pertenece a Marcos Mateo de las Estrellas Orientales, que en la campaña del 2014-2015 logró salvar 21. Dejando bien atrás el récord de Mario Brito, que en la campaña de 1994-95 logró salvar 19. El año anterior había logrado...